Un viejito, un viejito estaba muriendo, entonces llamaba a los hijos y al viejito le gustaban mucho los versos. Entonces decía, Efren, llegó Efren, si papá, Efren, bésame la cien, Luis, que quiere papá, Luis, bésame la nariz, Vicente, si papá, que quiere, Vicente, bésame la frente, Angulo, Angulo, venga, Angulo, Angulo. En estos días llego yo donde mi abuelita, mi abuelita estaba allá, es que cosiendo ahí con la tejedora, ay, bendito sea mi Dios, aquellos ojitos verdes, con quien se andarán paseando, ay caramba. Digo yo, abuelita, le voy a contar un chiste, que ese chiste es buenísimo, con decirle que ese chiste de la risa se le van a caer los senos. Ah, ya se lo contaron, abuelita. Bueno, parece que una vez iban, iban un kilo de papa, una libra de arroz, tomate, sal, aceite, cebolla, guiso, carne, verduras, con una capa, ¿sabe qué era eso? Un supermercado. Me encuentro con un amigo, le digo, uy hermano, si se dio cuenta, si se dio cuenta que una luz de tierra mató como 10 mil personas. Dice, ah, esos árabes son muy peligrosos hermano. Me encuentro yo con otro amigo, le digo, hermano, ¿cómo le parece que me puse a leer y usted sabe qué fue lo que hundió el Titanic? Dijo, ¿qué? Yo, un iceberg. Dijo, ah, bueno, esos árabes son muy peligrosos hermano. Me encuentro yo con mi esposa, y yo, mi amor, ¿sabe qué? Es que me han dicho mucho que usted es muy infiel, entonces, ¿usted por qué no es una cosa? Dígame una noticia que me ponga triste, pero alegre a la vez. Dice, que ninguno de tus amigos hace el amor como tú. Dice, yo, so...